Oiga, dos de la tarde con catorce minutos y ya hace hambre mi querido Yari, ya tenemos hambre. Así es mi estimada Selena Ibarra, vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestro compañero Alberto Santos. Alberto, ¿dónde te encuentras en esta sección de Comiendo con Telediario? Oye, míralo, bien, con su sombrero, con una M, ¿de qué se trata? Traigo mucha hambre, dame algo que se me antoje, por favor, compañero. Selena, voy a ofrecerte algo que te alegre el corazón, eso es lo de hoy, eso es lo que debemos de traer a todos. Por eso me puse de jala y me puse mi sombrero de pollo matón y estamos acá en la sucursal de Santa Catarina porque, hijos, a la gente que vive aquí en los alrededores, córrale. Porque el día de hoy tenemos el clásico pollo delicioso de pollo matón y que, hijos, se antoja mi querido Chuy, gracias por invitarnos nuevamente aquí a Pollo Matón. ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes a todos Yari y Selena que están viéndose allá en el estudio. Y bueno, invitarlos ahora en esta ocasión a la sucursal Santa Catarina que estamos en la avenida Cloutier 1300 en la colonia, bueno, aquí en el centro de Santa Catarina para que puedan venir a degustar nuestro pollo matón. Y bueno, tenemos las promociones desde las ocho piezas, pierna y muslo a 129, como la tenemos de este lado. O también, si quieren darse un gustito un poquito más elaborado, tenemos la parrillada de un pollo y medio kilo de carne. Se entrega así como lo estamos viendo, con chile toreado, frijoles, la carnita recién salida, totopos, tortillas, la variedad de salsas, todo lo que tenemos aquí en Pollo Matón lo pueden degustar el día de hoy. Y es que probar el pollo matón es jugoso, es delicioso, es sabroso. Pero mire, aparte de todo lo que usted está viendo aquí, que es lo tradicional, lo más rico, lo que nos encanta, también puede darse uno que otro lujito, otro que otro gusto, antojito que hay aquí en Pollo Matón. Sí, mira, bueno, ahorita estamos mostrando, vamos a mostrar aquí en la cámara, lo que son las papas a la francesa. Ya desde un tiempo para acá tenemos este, adelante, adelante, con toda confianza. No puedo aguantar, perdón, perdón. Y esto lo tenemos aparte de nuestro menú de fritos, además de bonles, papas y todo. Y bueno, vamos a soltar una sorpresa el día de hoy. A ver, a ver, momento de sorpresa, momento de sorpresa. ¿Qué va a pasar en este momento, mi querido chico? A ver, no, no, no puedo de la emoción. A ver, ¿qué nos traes? La estaba guardando para el martes, pero pues una vez ya estás aquí, mire. Ay, licenciada, con la pena, licenciada. Estamos estrenando un nuevo producto que se llama las quematonas. Quematonas, de aquí lo estamos, para que vean la imagen de nosotros, pero, pues vamos a, aquí la traemos a la mano. ¿Qué matonas, qué son? Son las bolitas de queso con papa fritas. Igual si quieres darle el primer visto bueno. Voy a ser el primero en probar una quematona en Televisión Nacional. Yari, Seleni. A ver, nos dicen qué tal. Están recién hechas, no tienen ni tres segundos de haber salido de la freidora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy a ser el primero. Entra, Alberto, recién calientitos. Mira nomás, quesito, papita frita, y uno acá sin comer. Hasta le da vuelta a los ojos a mi querido Alberto Santos. Mira, mira, y le hace así, qué rico, qué rico. Tú dame otra, tú dame otra. ¿Les quedó duda? ¿Les quedó duda? No, pues no, compañero, espero mis... Hay que comprobarlo. Espero mis quematonas, Chuy, aquí en el estudio, ¿eh? Qué bárbaro, qué rico. Estos son los nuevos productos que tenemos aquí en Pollo Matón. Si quieren, para mostrarlo por dentro, cómo son. Bolitas de puré de papa con queso derretido. Una verdadera delicia todo lo que estamos innovando aquí en Pollo Matón. Y bueno, esto lo pueden pedir como complementos, además de llevarse sus ocho piezas a 129. Estas las vamos a tener en 59 pesos, la orden de 15 bolitas. Y bueno, entonces... ¿Ya lo pueden pedir en cualquier sucursal? A partir de este momento pueden estar en sucursales. Todavía se puede... Estamos a... Hasta votar existencias para tener también la paciencia de nuestra clientela. Que llegue temprano, porque si llega y no hay... ¿Qué matona no nos eche la culpa a nosotros? Tiene que correrle ya a su sucursal más cercano. Así es, y bueno, pues también acompañarlo con los refrescos, los totopos, las salsas... La variedad de salsas, la carne asada, el pollo asado también. Hoy es para que no cocinemos, aprovechar el clima y no salir ahorita a la calle... Y disfrutar de un pollo matón, porque nos alegra el corazón. Pero yo no me puedo ir, Selen y Yari Chuy, del pollo matón... Sin mi tradicional taco de pollo matón. Oye, un pollo... Que a propósito, eh... Mira, mi compadre, ya hay mucha gente formada... Viendo sus quematonas y también su pollo. Salúdenos, estamos en vivo en televisión. Hola, hola. Que nos saluden. Hola a todos. Que son la envidia de toda la colonia, porque ustedes van a comer pollo matón el día de hoy. Y la van a pasar bastante bien. Y ahora sí. Perfecto ya. Selen y Yari, con permiso, miren. A ver, mira, mientras tú, mientras tú te echas tu taco... Que nos comenten, Selen y Yari, qué salsa te echamos al taco. Ándale, Chuy. Mira, Chuy. Y a mí, para mí me preparas un pollito lataúd, que a mí me encanta, es mi favorito, el pollo matón. Y ahí nos vemos más al ratito. Y nada más que nos recuerde, Yari, los horarios. ¿Hasta qué horas están abiertos el día de hoy? Los horarios, compadre. Ok, estamos desde las diez y media de la mañana, lunes a domingo, de diez y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. Se pueden comunicar con nosotros al ochenta y uno, treinta y cuatro, cuarenta, cero, cero, setenta. Y pueden checar nuestras redes sociales, también toda la disposición, la disponibilidad. Tenemos veintitrés sucursales en toda el área metropolitana. Nos pueden consultar en www.pollomatón.com o en redes sociales, como lo mencioné, en el Pollo Matón Oficial. ¿Y sabe lo mejor de todo, compañeros? ¿Qué? Que Pollo Matón, que me alegra el corazón, está aprobado por Telediario. ¡Cómo le quiero! ¡Un fuerte aplauso, por favor, de todos! ¡Venga, bravo! ¡Bravo! ¡Ay, pobrecito, cómo sufre! Y provecho, yo no voy a quedar aquí, ¿eh? Es el paladar más exigente del norte del país. Si yo lo probó, quiere decir que, obviamente, está exquisito, suculento. Y, por supuesto, no puede faltar el Pollo Matón en un sabadito como este. Exactamente, donde las mamás no queremos cocinar, ya cocinamos toda la semana. Así que, hoy consientan a su mamá y llévenla a comprar un pollito matón, un pollito lataúd. Ay, pero, oye, ya tienen mucha variedad, boneless, la carnita asada, el pollo lataúd, el pollito asado. ¿Qué más quieren? Las salsitas, las salsitas que no pueden faltar, Seleni. Las salsitas que son deliciosas. Estas son las que le dan también el sabor específico a este Pollo Matón. Así es que, mi querido Alberto Santos, como siempre, bien consentido ahí en el Pollo Matón. Para mí es un gusto, yo me quedo, los espero, ¿eh? Si no llegan en media hora, no les prometo que les deje comida. Ándale. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, guárdamelo, Chuy, ahí mi pollito lataúd y mis quematonas. Al ratito voy por ellas. Claro que sí, compañeros. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Oye, qué cosa más deliciosa. De veras que ya sé hambre. Y justamente para que usted mire, vaya viendo qué va a hacer, o llame al Pollo Matón ahorita, nosotros nos vamos a una pausa. Y ya volvemos con más información aquí a Telediario Vespertino, fin de semana. Exacto. ¡Vespertino! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.